hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas vamos a ver cómo está el bitcoin medido por los ciclos gráficos fijaos estos son los retornos en los últimos en las cinco subidas esta es la quinta la que estamos ahora 57.000 por cien 53.000 por cien 11.000 por cien dos mil por cien que tocará ahora pues llevamos un 439 por ciento estamos hablando de que en teoría pues ya estaríamos en máximos de este a este dividió entre 4 dividió entre 5 más o menos 5 si 4 5 de este a este ha estado dividido entre 5 y aquí a aquí dividió entre 5 puede ser pues no sabemos pero lo importante es que esta subida pasó de dos mil por cien se quedó en un 400 por cien que no estaba entonces atentos este es el final de la subida estamos en el final de la subida no sabemos cuánto va a durar pero el ciclo está claro el retorno en cualquier caso los retornos son brutales estas son las épocas de bitcoin el mvr por época del halving estamos en la época 4 estamos aquí aunque daría todavía retornos todavía quedaría un cierto retorno el market value a precio a valor realizado es una métrica que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada el valor de todas las monedas con el precio que comprar tenemos que puede subir hasta 4 4 5 ahora mismo lo tenemos en dos y pico el bitcoin por épocas la época primera la segunda la tercera la cuarta estamos en la quinta vale cada dos mil cien bloques en teoría el máximo todavía quedaría a tiempo de máximos veremos a ver hasta dónde llegamos creo que ya ha subido bastante quizá le queda algo más de su vida a los 100.000 pero hay que tener bastante cuidadito porque coincide con máximos en la renta variable esto es lo que nadie había mira máximos en la renta variable máximos en bitcoin cuidadito los ciclos de bitcoin estamos aquí el ciclo primero 19.600 el ciclo segundo 67.500 el ciclo tercero creo que se va a quedar por aquí también lo pones en modelo algorítmico queda súper chulo creo que se va a quedar por aquí va a llegar a los 90 y algo como mucho veremos vale la ley de potencia esta es la ley que está cumpliendo hasta ahora la recta de regresión y hasta ahí de momento va por ahí veremos a ver de momento esto está cayendo pero vamos bien vamos bien hay que reconocerlo que vamos bien pero tampoco nos flipemos que luego esto la gente se cree que va al infinito vale el gráfico bitcoin estamos en el segundo año 34.359 pues en teoría estaría más que cumplido este año el bitcoin por años en 2024 ha sido fantástico de 40.000 a 80.000 nada más que ha duplicado vale igual que 2020 malos ha sido 2021 vale estos años 2018 aquí nos dice bombazo del banco central el 4 de noviembre a la noche de las elecciones los actores del agresivo artículo anti bitcoin suavizaron el lenguaje en el párrafo final dice los actuales no poseedores de bitcoin deberían darse cuenta que tienen razones convicentes para oponerse a bitcoin y defender una legislación en su conta pues si es verdad con el objetivo de que el precio con el objetivo de evitar que los precios de bitcoin suban o que bitcoin desaparezca por completo eso también es cierto si no tengo bitcoin quiero que desaparezca también se modificó la última fase omitiendo lo que implica una redistribución de la riqueza o sea que en este papel le está diciendo que o ponte a bitcoin no por otra cosa sino porque tú no tienes y los otros sí cosa que me parece bastante interesante la verdadera razón para ponerse a bitcoin vale un cambio notable en un momento tan crucial de la historia los autores recibieron instrucciones de los altos mandos del BCE para realizar estas modificaciones una vez que quedó claro que el equipo pro bitcoin de Trump estaba ganando las elecciones o seguramente o sea que te opones a bitcoin por la única razón que es realmente razonable porque ellos tienen y tú no y estos son los ciclos de los máximos a los mínimos vale bottom bottom el bottom del ciclo este es 15.758 y estamos aquí hasta dónde llegaremos yo no sé por qué todo el mundo lo pone en logarítmico me parece una salvajada sinceramente sobre todo con estos precios tiene que no va a subir tanto pues nada estamos en el ciclo hasta dónde llegaremos pues yo creo que no mucho los 100.000 y poco más que no está mal que es una barbaridad de su vida un abrazo y hasta siempre